Échate pa'l lado, cambia las voces, quiero escucharte con diferentes voces Métele chambón, que ya mismo son las 12, y te quiero dar pa' bajo hasta las 14 Pa' bajo, pa' bajo, y te quiero dar pa' bajo, pa' bajo, y te quiero dar pa' bajo, pa' bajo Y te quiero dar pa' bajo, pa' bajo, hasta las 14 ¿Quieres un poco de casabe' pa' ver cómo sabe' Aunque no quie pa, mé, mé, métele p'a bajo, p'a bajo kmph, Väx, métele p'a bajo, p'a bajo metr, métele p'a bajo, p´a bajo com Pepe, con Pepe con Pepe, cambia la pose pa, 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 pa abajo pa abajo, pa abajo y te quiero dar pa abajo, pa abajo y te quiero, quiero, quiero dar pa-pa-pa-pa-po pa-pa-po y te quiero, quiero dar pa-bajo, pa-bajo hasta las 14 Vámonos de gira, vámonos de gira, vámonos de gira, vámonos de gira. Vente, vámonos de gira, vámonos volando como a 30.000 pies de altura, vente, vámonos de gira. Un poco de gasabe pa' ver cómo sabe. Aunque no quepa, métele pa' bajo, pa' bajo, métele pa' bajo, pa' bajo, métele pa' bajo, pa' bajo. Con Pepa, con Pepa, con Pepa, cambia la pose. Aunque no quepa, métele en tus tetas, 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 tetas. Aunque no quepa, métele pa' bajo, pa' bajo, métele, métele pa' bajo, pa' bajo, métele, métele pa' bajo, pa' bajo. Con Pepa, con Pepa, con Pepa. De pura cepa le someto a cualquier arepa. Vámonos de gira, vámonos de gira, vámonos de gira Estamos en la liga cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la cima Te la tengo, juki enamoradita de mi rima Tú puedes quitar el cabrón, pero yo estoy por encima Por encima, por encima Tú got the keys to my bima Por encima, siempre por encima All right, tienes la llave de mi prima Con el flow que tengo, tengo tu gato, el celo para pelo Si no me crees, pregúntame el y alguelo Blin, blin, par de mujeres pidiendo bing, bing Somos legendarios como Coco, blin, blin Estoy en un nivel donde mi pijama es Torchegabana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma, también corre de sabana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Mami yo quisiera darte pam, 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 darte 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 pam, Moradita de mi rima, tú puedes quitar cabrón, pero yo estoy po' encima. Ah, po' encima, po' encima, po' encima. Who got the keys to my bema, po' encima, siempre po' encima. All right, who got the keys to my bema, po' encima, po' encima. Who got the keys to my bema, po' encima, siempre po' encima. All right, who got the keys to my bema, po' encima, con el flow que tengo tengo tu gato en celo para pelo. Si no me quiero, pregúntame el y alguelo. Blin, blin, cuántas mujeres pidiendo bing, bing. Somos legendarios como Coco, blin, blin. Estoy en un nivel donde mi pijama es Torchy Havana. El cuello me brilla sin usar cubana. Tengo puta nueva todos los fines de semana. Que viva la calma, también corre de sabana. Soy body, también soy domi, siempre ando con los míos. O sea, con homi. Cada vez que tú quieras frontear, piensa que hay dinero, también te podemos dar. Ah, po' encima, po' encima, po' encima, po' encima. Who got the keys to my bema, po' encima, siempre po' encima. All right. ¿Quién tiene la llave de mi bema? Vuelva. 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 Se vale todo en este sandwich de salchicha. Se vale todo en la trigueñita o hincha. Se vale todo en la trigueñita o hincha. Se vale todo. Se vale todo. Se vale todo. En este sandwich de salchicha. Se vale todo en la trigueñita o hincha. Se vale todo en la trigueñita o hincha. Se vale todo en la trigueñita. Se vale todo en la trigueñita. Se vale todo en la trigueñita o hincha. Se vale todo. Se vale todo. Dale vuelta 360. Tú te vas, rápida, ligera, suave, lenta. Ey, Michelle. para la mía por llegar tarde al salón es que estaba haciendo algo ¿Qué carajo hacías? estaba haciendo algo ¿Así? ¿Y qué más? Enrolando ¡Maldita hacía la madre! Estaba fumando ¡Ah, de magia! Con los corillos vacilando de pelón monchi bajando porque yo estaba fumando ¡Dice! 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 Me abro las piel ni le canto a la 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 Me abro las piel ni le canto a la 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 Me abro las piel ni le canto a la 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 Me abro las piel ni le canto a la 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 Me abro las piel ni le canto a la 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 Me abro las piel ni le canto a la 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 Les falo otra vez en Live Music Chica André Vida para que me suelten la music No sabes que te follow Carolina Exclusive Sabes que lo que están matando es Live Music ¿Y cómo dice que fue? Excuse me Y ahora vengo yo Palo dice, palo dice ¿De dónde salió el underground? Ay, dale, vamos arriba a Puerto Rico Carolina, linda, Carolina Puerto Rico Vamos arriba a 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 Puerto Rico Ahora todos tienen gata Todos tienen plata Todos me quieren frontear Vamos arriba a Puerto Rico Todos tienen gata Todos tienen plata Todos me quieren frontear Todos me quieren frontear Hey mister Mala mía por llegar tarde al salón Es que estaba haciendo algo ¿Qué, qué carajo hacía? Estaba haciendo algo ¿Así? ¿Y qué más? Enrolando Maldita hacía la madre Estaba fumando Con los corillos vacilando Después los monchis bajando Porque yo estaba fumando Dice, dice, dice Te abro las piernas y le canto La 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 Te abro las piernas y le canto La 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 Te abro las piernas y le canto La 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 Te abro las piernas y le canto La 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 Te abro las piernas y le canto La 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 Te abro las piernas y le canto La 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 Te abro las piernas y le canto La 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 Ahí sale, vamos arriba, Puerto Rico. Carolina, Irina, Carolina. Puerto Rico, vamos arriba, Puerto Rico. Vamos arriba, Puerto Rico. Vamos arriba, Puerto Rico. Ahora todos tienen plata, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Todos tienen plata, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Dile perreo que te va pa'l piso, trapa'l piso. Traf, traf, trapa'l piso. Traf, traf, traf. Dos de cuatro. Traf, traf, trapa'l piso. Cuando no hay espía es otra cuando la rozó Trapa,rapa,rapaizos ClaPN,rapa,rapaizos Dejana que baile sola Choribrea en un booty, booty, booty ben grande Choribrea en un booty, booty, booty ben grande . Agar te fuerte, pam, pam пом Ni baliza, pam, pam Agar te fuerte, pam, pam, pam ni igualiza, acaz te fuerte ni igualiza acaz te fuerte ni igualiza acaz te fuerte trap, trap, trap 1, 2, 3 trap, trap, trap 1, 2, 4, 3, 4 1, 2, 4, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!